Hablando de este día del militante y de la militante, como decía el general, mejor que prometer es cumplir, nosotros venimos cumpliendo con la música, con la oferta y con una mañana muy intensa en lo periodístico y en los diálogos. Y es por eso que ahora vamos a invitar para conversar a Gabriel Mariotto, un referente del peronismo. Buen día, Gabriel. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la comunicación y a todos los militantes, un gran abrazo. Bien, bueno, muchas gracias. Comenzamos este diálogo. Primero, la importancia de este día, de esta conmemoración. Hemos estado repasando desde bien temprano lo que ocurría el 17 de noviembre de 1972, después de 18 años de una larga, intensa lucha para el regreso del general Perón. Y nos ponemos en comunicación ahora con Gabriel Mariotto porque él también está en una formación, en una propuesta que habla de una de las banderas del peronismo que tiene que ver con la soberanía. ¿Por qué no nos cuenta Gabriel de qué se trata este espacio y esta propuesta? Bueno, con todo gusto. Bueno, 10 años de gobierno, 18 años de resistencia, hacen del peronismo la única herramienta apta para la liberación nacional. Juan Domingo Perón. Eso es un concepto muy, muy lindo, muy emotivo, muy profundo y de muchos desafíos. Hacen del peronismo la única herramienta apta para qué? Para la liberación nacional. Somos un poquito más jóvenes. Bueno, yo no soy tan joven. Tenía 8 años en el 72, el 17 de noviembre, soy del 64. Pero podemos decir 10 años de gobierno, 18 años de resistencia. Los gobiernos de Néstor y Cristina hacen del peronismo la única herramienta apta para la liberación nacional. Con sus más, con sus menos. Con cosas que hay que hacer, con cosas que no se hicieron. Pero digo en términos generales, con un rumbo, una dirección. Y ahora lo vinculo con este lanzamiento que vamos a hacer el sábado. Soberanos, soberanos con X. Ahí vamos a estar con Alicia Castro, Amado Vudú, y un gran grupo de compañeras y de compañeros muy valiosos, muy queridos. Es un espacio de puertas y ventanas abiertas para entrar y salir cuando uno quiera, sin corset. Los van a integrar agrupaciones políticas, partidos políticos, gremios, jóvenes, mujeres, veteranos, veteranas de mil batallas. Bueno, un espacio donde se active el debate. Me gusta eso que diga veteranos de mil batallas, Gabriel, porque de eso se trata un poco la historia de militancia. Hay gente que ha dado hasta lo máximo que se puede dar, que es la vida, en alguna de las circunstancias que ha vivido este país. Y, bueno, que se agrupen ahora y que conformen otra agrupación con una propuesta novedosa y que se replanteen algunos asuntos para llevar adelante. Es un hecho auspicioso porque no deja de ser una novedad, aunque las personas sean conocidas y aunque proviengan de otros lugares de pertenencia previamente. Bueno, pero lo importante de la irrupción de soberanos que no tiene por vocación atropellar a nadie ni erigirse como una referencia única, sino todo lo contrario. La dirección que le vamos a dar es por qué no debatimos un proyecto en el frente de todos. ¿Por qué no damos una trascendencia, un pasito adelante en el frente electoral y lo convertimos en un frente político? Hay que tener un programa de gobierno. Antes que lo tenga el gobierno lo tiene que tener del frente. Después el gobierno podrá echar mano o no a esos ejes. Pero el frente ampliado, que es el frente de todos, necesita discutir un programa con los temas centrales de las políticas públicas. Desde la deuda externa a la inclusión digital, que es imprescindible para no enviar, no caer, diría Macri, en el analfabetismo digital. Hay que tener una inclusión digital muy grande, preocuparse por los temas de la demografía, del medio ambiente, por supuesto de los servicios públicos, por supuesto del comercio exterior, de la energía, de la producción. David, si nos permite, un aspecto muy importante y tan profundo como coyuntural que tiene que ver con la justicia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de soberanía y conocemos qué es lo que pasó o qué es lo que pudo pasar con el ARA San Juan y qué es lo que luego pasó con los familiares de los tripulantes, necesariamente para hablar de soberanía va a haber que también plantearlo desde el ámbito de la administración de la justicia. Bueno, el Poder Judicial también es otro de los aspectos que tiene que estar en la agenda. Incluso nosotros proponemos un estudio de un cambio de constitución. Ahí está Mipo Giardinelli desde el Manifiesto Argentino, también participando con nosotros, con lindos puntos para discutir. Discutir significa poner sobre la mesa en toda la amplitud y la vocación de acordar, pero bueno, sabiendo que no se puede no tener un programa de gobierno. Bueno, y nosotros nos unimos en el 19 para ganarle a Macri, y bueno, por suerte le ganamos, pero no hubo plan de gobierno. Y tampoco hubo reglas de juego para la conformación de este espacio del frente, cómo se iba a resolver. Y tampoco ocurrió en el 21, ni programa ni reglas de juego. Bueno, nosotros queremos que el 23 nos encuentre precisamente con la discusión de un plan y con las reglas de juego para que todo el mundo pueda participar y con la representación proporcional a los votos que obtenga, conformar un espacio de listas en donde esté representada ese abanico heterogéneo que tiene nuestro frente. Pero un abanico que representa ideas, no solo personas. Ideas. Yo quería preguntarle, Gabriel, usted ha tenido una experiencia que es bien interesante, que ha sido vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, por un lado. Y por otro lado, usted es un periodista y comunicador, ha estudiado periodismo. Bueno, quería preguntarle desde su experiencia en el Poder Ejecutivo, qué piensa, hace pocos días usted ha hecho alguna mención, pero qué nos puede decir a nosotros sobre la ley de medios y qué se puede rescatar de la ley de medios que ha quedado en desuso, que ha quedado sin aplicación y que muchas veces vemos que hay muchos que reclaman que se aplique alguna normativa sobre lo que hacen los medios, sobre todo lo que hacen mal. Fíjate que la ley de servicios de comunicación audiovisual la envió al Ejecutivo, un compromiso muy grande de Cristina Fernández de Kirchner, que después de 27 años de democracia presentó un proyecto para terminar con la ley de la dictadura. Bueno, el Ejecutivo se comprometió y hizo muy bueno. Después se consolidó en foros en todo el país, de abajo hacia arriba, incorporando aportes de distintos sectores de la sociedad. Eso le dio una densidad linda, porque ya no explicaban la ley de servicios de comunicación audiovisual, la democracia comunicacional y las ansias de pluralidad y de diversidad, no lo explicaban los monopolios, sino que se construía con conciencia de abajo hacia arriba y estaba en la discusión en la mesa familiar, en la escuela, en el trabajo. Si hay una ley discutida en la Argentina fue esa, ¿no? Claro, claro. Un formato muy, muy auspicioso de construcción de la ley, bien democrática, bien horizontal. Y además con una característica muy especial y que era casi evitar, o sea, la construcción de la legitimidad, evitando el poder de los medios porque se hacía con audiencias públicas, con la presencia de todos los sectores, con los involucrados de uno y del otro lado. Claro, esa fue una metodología hermosa que habría que repetir para leyes centrales, de gran participación. Eso es maravilloso. Yo lo impulsé y lo disfruté mucho, pero aparte aprendimos mucho y aparte se logró un éxito. Lo otro igualable fue la ley de derecho al aborto, que tuvo unas características similares en cuanto a participación masiva, ¿no? Claro, de mucha participación. Esta fue de mucha reflexión, porque a pie de página de la 26.522 están los nombres de quienes aportaron. En punto, coma, frases, oraciones, conceptos, sectores y ciudadanos y ciudadanas de toda la Argentina. Después se votó en ambas cámaras y después la audiencia pública en la Corte Suprema, que le dio la constitucionalidad, la totalidad de los artículos de la ley, después que cientos de cautelares habían impedido la aplicación. Entonces se dio un desarrollo absolutamente edificante. Después no se aplicó la ley. Y no se aplicó durante el gobierno de Cristina, lamentablemente. No se activaron los resortes para terminar con el monopolio. Y después vino más. El primer decreto que hace anula precisamente ese aspecto de la ley, los que tienen que ver con la conformación del monopolio. Y después hace otro decreto que la mata definitivamente, porque fusiona Cablevisión con Telecom y le da derechos adquiridos a las empresas. O sea que dos decretos en sentido opuesto al que hizo Macri, no alcanzan para instalar nuevamente la ley. Así que habrá que ponerse en el umbral de una nueva discusión, y ya incorporando la convergencia digital, la inclusión digital, que no estuvo abordada en aquel momento, o que sí estuvo titulada o abordada, y después se desindió de la discusión, porque no había condiciones objetivas de ser votada por otros sectores. Esto estamos hablando de 10 años, parece poco, pero es mucho en términos de tecnología. Hoy es indispensable la inclusión social y la inclusión digital de la ciudadanía de toda nuestra patria. Y fue una pena también la falta de vehemencia en la defensa en el Congreso de la continuidad de estos artículos de la ley, ¿no? Habla claramente de la presión justamente de esos sectores de poder. Por eso, nosotros desde soberanos no nos paramos en la justificación de que no se puede. Sino que esos sueños que depositamos en un continente llamado peronismo, queremos que se cumplan. Entonces no nos resignamos, y tomamos esa frase de Perón, que hoy en este día tan tenso, tan... ¿Para qué? Para la liberación nacional. Bueno, tenemos un para qué, no nos da lo mismo una cosa que la otra. Estamos conversando con Gabriel Mariotto, y yo le quería preguntar, Gabriel, no sé si sacarlo del tema, pero a lo mejor no. Usted tiene experiencia de haber hecho una película, varias, pero una en especial, que es sobre Perón. ¿Por qué no nos cuente esa experiencia un poquito? Bueno, precisamente fue sobre este día, el 17 de noviembre. Por eso le pregunto, claro. Sí. Bueno, fue una experiencia hermosa. Fue el primer trabajo que realizamos con un maestro, maestro, maestro total. Gerardo Vallejo. Claro. Uno de los integrantes del grupo de documentalistas militantes más importantes de la Argentina. El cine de... Pino Solana y Octavio... hicieron la saga de las películas del cine de liberación. Otro mendocino, talentoso, Leonardo Fabián, ahora sin poniendo un sentimiento precisamente al grupo cine de liberación. Y ahí estaba Gerardo, este, de maestro nuestro, y con otro gran amigo y militante que hizo el 17 de octubre, que es Alfredo Carlino, el poeta Carlino. Ahí hicimos un documental sobre el retorno de Perón, con lindos testimonios de compañeros, compañeras que estuvieron en el charter, y también recuperando archivos. Fue una muy linda experiencia. Una linda experiencia con dos compañeros altruistas, maravillosos. Le decía a Gerardo en ese momento, nos decía, una obra de arte tiene que tener un concepto. Tiene que tener un concepto, bien. Tiene que tener una estética. La ideología correcta. Eso planteaba Gerardo en las charlas de sobremesa cuando estábamos haciendo el documental. Bueno, y lo último de mi parte, seguramente Ariel le querrá preguntar alguna otra cosa. Yo quería preguntarle sobre la proyección, o cuáles son los objetivos de esta nueva conformación, de este nuevo espacio, y si incluye de alguna manera a las provincias. Bueno, por supuesto, es un concepto ultra federal, bien federal. Es una esperanza federal. Casi nuestro segundo nombre es Esperanza Federal. Y bueno, con gran participación de la periferia al centro, del interior a Buenos Aires. Hoy Buenos Aires, en un escritorio, maneja las listas de todos lados, y se hacen cosas muy arbitrarias, y de poca participación. Nosotros formamos parte de Compromiso Federal, que es un espacio que tiene su sede en San Luis. Es el único partido político nacional que no tiene inscripción en los tribunales de Comodoro Pi, sino que lo tiene en un juzgado federal de la provincia de San Luis. Así que tenemos mucha vocación de construcción federal, y hay compañeros y compañeras de todo el país que se están contactando con nosotros. Nosotros formamos parte del Frente de Todo, pero queremos dinamizar el Frente de Todo con un debate que se las traiga, donde nosotros vamos a tener posiciones duras, pero que nadie va a imponer absolutamente nada. Nadie tiene posiciones a imponer nada. Tienen una picante ahí, como la Alicia Castro, muy picante. Sí, son lindas las charlas que tenemos, porque son todos compañeros y compañeras muy valiosos, con mucha coherencia, con mucha línea de acción, y bueno, queremos discutir. Gabriel, usted que además ha sido titular del organismo de la AFSCA en aquel momento, después que ha sufrido varios procesos de cambio, seguramente va a coincidir en la dificultad de un proceso soberano con la utilización y con, podríamos decir, la invasión tecnológica de las redes sociales y de los servidores que no precisamente dominamos aquí, y que hasta las cuestiones más soberanas que pretendemos tienen que transitar y tienen que utilizar canales, canales de comunicación, como son las distintas redes y mega compañías como YouTube, como Facebook y como todas sus subsidiarias. ¿Tienen en proyecto, tienen alguna idea de cómo poder constituir y construir una comunicación soberana? No me cabe duda que ese es el tema central. La soberanía digital es un tema central. Se hablaba de inclusión digital y soberanía digital, claro, claro, es imprescindible. Hoy los anillos nos desenchufan y nos quedamos afuera de todo. Por eso hay que activar plataformas y redes propias. Esto es un proyecto que, bueno, la Unión Soviética lo tiene, Rusia lo tiene, y Dilma lo había impulsado en Brasil, y después, bueno, no lo pudo terminar por el golpe de Estado. Pero nosotros necesitamos tener plataformas propias. Yo a veces digo, escucho compañeros que dicen tenemos que tener una base de datos de cine nuestro. Bueno, hay que tener un Netflix nuestro. Claro. Una interacción. Tenemos muchas plataformas que nos permitan interactuar y las autopistas de la información también en poder soberano del Estado argentino, también, claro, que conviva con las otras. Pero el Estado argentino tiene que garantizar esa soberanía digital para no depender de arbitrariedades de otros aspectos, de otros intereses. Y que esto tiene que ver mucho con la decisión. Quizá más que con los recursos, porque muchas veces acudimos a decir, no, tenemos recursos, no tenemos la fortaleza, no tenemos... No, no, tenemos que tener decisión política, claro. Esta es decisión política. Y pisar algunos callos. Si se quiere quedar bien con todo el mundo... No se puede. Hay un baño de tibieza que no te lleva a ningún lado. Bueno, Gabriel Mariotto, muchas gracias por compartir esto. Y cuéntenos ahora cómo podemos hacer y cómo pueden hacer las oyentes y los oyentes para suscribir, para escuchar y para sumarse a esta nueva iniciativa. Ahí andan circulando por WhatsApp unos flyers. En el canal de YouTube de Mujica TV se puede ver la transmisión el día sábado a las 4 de la tarde. Arranca en Piedra 720 del barrio de San Telmo. Y bueno, es un lanzamiento, así que vamos a estar en contacto permanentemente con compañeros y compañeras de todo el país. Bien, bueno, ojalá que sea muy nutrido en cantidad de compañeros y de compañeros y de personas que, como ustedes y como muchos, abonamos a la soberanía como uno de los principios rectores, no solamente del peronismo, sino de la argentinidad. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todo Radio Libertador, a los trabajadores de la radio, a todos los oyentes, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariotto. Hasta pronto. Saludos a Alicia Castro, que es la compañera más querida que tenemos.